Bueno, hola estoy aquí en un nuevo video para el canal de una partida comentada de Call of Duty y el modo de juego que estoy jugando hoy es juego de armas, es un juego de armas, o sea yo he jugado uno que llama juego de armas pero es, si ven, ahí más o menos van viendo de que trata, trata de digamos, uno va matando gente y a medida que va matando gente va cambiando de arma y ahí abajo se mira al arma que le va a seguir por ejemplo ahí creo que, esa arma no sé cómo se llama, creo que es la BK algo y miren ahí cambié de arma porque maté a ese y ahorita tengo la AK-117 si no estoy mal es esa y así, pues así va cambiando, va cambiando de una, luego sigue otra y otra hasta que cambie, no sé por cuántas armas tendrá que pasar y ahí tampoco aparece, pero o sea son hartas armas, entonces pues este modo es uno de los que más me gusta porque no sé, me parece elegante, y yo ya lo había jugado pero era solo, o sea uno contra todos pero este modo es en equipo, o sea no sé si será el primero del equipo que llegue o como es pero si llega a las 60 muertes creo que también ganan, o si alguien llega tal vez de pronto a las, todas las armas probarlas ya creo que ganan, y de eso más o menos se trata de este modo y bueno aquí si ven que apunto, o sea si se ve que apunto y muevo la mira es porque estaba mirando que tal estaba la sensibilidad y eso porque para que le vaya mejor a uno te toca configurar la sensibilidad a donde más se le ajuste y bueno aquí casi me matan, ese es el primer lugar, el que tiene la coronita arriba es el primer lugar el que va en primer lugar o el que va usando más armas y pues hasta ahora ya voy pasando por algunas armas, vine de ahí, maté a otro y aquí creo que me hacen un zancocho, no, 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 no pasa nada por aquí seguimos matando, no iban a poder matar a ese, llegué y lo maté ahorita estoy con el AK-47, de algunas armas si la reconozco estoy con la AK-47, vamos 28, 10, es que están saliendo partidas buenas y pues el internet de estos días ha estado mal, entonces ya que hoy por la, o sea ya que en la mañana está bueno aprovecho para grabar algunas partidas y aquí toca con una escopeta, aquí me iban a matar y creo que al final si me matan si no estoy mal, estuve un rato buscando y me mataron yo no miraba a nadie y bueno, pero igual la escopeta es buena, solo que no miré a nadie, verán, ahorita van a ver bueno aquí voy caminando normal, no hay nada que decir aquí es donde viene, aquí sale un enemigo el primer lugar, miren, 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 me agacho, me agacho, pam y lo mato, aquí está el otro y pam, me cogió de sorpresa pero también llevó y aquí si salen hartos creo, ahí está el primer lugar, luego aquí está el otro y también me mato al otro y aquí ya me tocó con la sniper y no es que sea malo sino que le di un tiro y no se murió y llegó el otro y pues allá y no había nadie de mi equipo, no sé qué estaban haciendo la verdad pero bueno, igual ahí maté hartos y cambié hartos de arma listo, entonces con esta arma creo que listo, ya la acabo pero me ponen otra sniper, no sé por qué, creo que son dos y ahí tal vez me falló un poquito la sensibilidad porque de pronto está muy subida y pues no sé, como que se me movió ahí raro y no le pude dar me hubiera dado en la cabeza, hubiera sido bacano pero ya me faltan, la última arma, eso sí puedo decirlo porque me acuerdo es el cuchillo y ahí no sé si le di, creo que le di en el hombro pero pues contó bueno, ah, ya por aquí va siendo la última creo, si no estoy mal ya cuando salen las pistolitas y eso ya creo que es más o menos la última ahí me fui detrás del compañero porque el compañero me ayuda y aquí está con el revólver, también lo maté ah, esta arma, con esta sí me pareció duro porque no estoy acostumbrado y además que no me salía gente y me parece difícil esta manejarla ahí salió uno y le di muy atrás y aquí estaba matando un compañero y se demoró mucho en recargar y no pude matar y yo estaba, yo cuando lo estaba haciendo la partida estaba diciendo va a su caso, va a su caso, estaba diciendo todo el rato verán, ahí digamos, va a su caso, va a su caso y no me daba y ahí ya dio pero ayudé a que el compañero lo matara pero no lo maté yo y ahí seguía yo, va a su caso, va a su caso y con esa arma uno corre lentísimo y no se puede cambiar de cuchillo para correr más rápido sino que, ah, ahí está, va a su caso, va a su caso y pam para el piso y adentro hay otro y me tiro por el suelo, no lo agarro cojo y pam y muerto y el cuchillo era la última arma, como dije y así fue la victoria y así fue la victoria